... ... Contra uno de estos selecciones nos vamos a enfrentar en el Mundial. Es decir, no te vas a enfrentar contra dos de estas selecciones. ¿Cada grupo cuánto los integra? Cuatro grupos, son ocho grupos. Ocho grupos, cuatro equipos. Cada uno de estos países va a ir a un grupo. Estos son los cabezas de serie. Entonces, Perú no se va a enfrentar con... Estos son los cabezas de grupo. De serie, claro que sí. De grupo, claro. Nos va a tocar uno de esos. De esos equipos. O Rusia, o Alemania, o Brasil, o Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia o Francia. ¿Cuál nos convendría? Cada uno de estos países. Todos son bravísimos. Todos son bravísimos. Cada uno de estos países va a tener como varios países más. Me gustaría Bélgica. Me gustaría que sea Bélgica. Si tú eres medio belga. Por eso mismo, pues. Porque si, bueno, Poloci nos gana, nos gana un equipo. En serio, no, 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 no. Tengo sangre belga, así que de alguna manera... No, Adriana se ríe, Adriana se ríe, pero no su mamá es belga. De verdad. Mi padre es belga. Mi padre arequipeño. Es una mezcla. Una mezcla brava. Qué buen mix. Entonces, ¿nos convendría estar dónde? Bueno, nominalmente sería Polonia, pero las dos veces que nos hemos enfrentado a Polonia en los mundiales nos ha ganado. Sí, sí. Entonces, mejor por ahí nos vamos. No, no. Pero puede ser la revancha. Bueno, pero ahora tenemos otro equipo también, ¿ah? Sí, claro. Bueno, uy, todo sombra. Este es el bombo de Perú. Contra ninguno de estos, contra ninguno de estos equipos nos vamos a enfrentar. O sea, no nos enfrentamos con España, ni con Suiza, ni con Inglaterra, ni con Colombia, ni con México, ni con Uruguay, ni con Croacia. Evitamos a tres ex campeones del mundo. España, Inglaterra y Uruguay. Claro, Inglaterra también. Zapamos de ahí al menos. Sí, claro. Muy bien. Y el bombo tres lo integran Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irak. Uno de estos también. Costa Rica. Para el grupo de Perú. Uno, ¿no? Si me apura yo te digo Irán porque le ganamos al 78, pero mira, Costa Rica en el último mundial sorprendió a Italia, a Uruguay e Inglaterra. Sí, sorprendió a todos. Y no me vas a decir que esto ha sido un mundial, esto ha sido una clasificación al mundial que ha sorprendido a todo el mundo. También, por eso ya es difícil, ¿no? Pero Costa Rica ha entrado en el desechaje, ¿no? Ya no, ya no, entró, entró, entró directo, directo. Está en el bombo cuatro, ahí vamos a ver. El bombo cuatro está en Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur. Arabia, Arabia. ¿Quién? Uno diría Panamá, Panamá porque conocemos aparte a Tejada y al otro chico de la UBA. Quintero, Quintero. Quintero, ¿no? Podrías pensar que Panamá, que viene a empatar contra Gales en Cardiff la semana, esta semana, ¿no? Claro. Hace pocos días, ningún equipo en el mundial es fácil, ¿no? No, miren, Nigeria le ha ganado la semana. Por algo están en el mundial. Nigeria le ha ganado la Argentina, cuatro a dos hace una semana. Cuatro a dos, así es. En el grupo cuatro. Pero hay que tener paciencia porque el primero de diciembre será el sorteo, va a viajar Ricardo Montoya, que es un tipo de buena suerte. Bien peinado. Y ahí conoceremos realmente cuál es el sorteo y a dónde va a jugar Perú. El primero de diciembre ya se sabe. Es el sorteo. Se sabe los combos exactamente. ¿Contra quién jugaba? Los grupos. Los grupos. Los grupos de fin y el lugar, ¿no? Porque. Ocho grupos. Rusia es amplio, ¿no? Entonces para saber a ver dónde se compra el pasaje. Eso. Porque imagínate, tú te compras un pasaje para Mojú y te tuja por otro lado. No, imagínate. Claro. La gente está desesperada ya buscando meterse al sorteo de la FIFA para, cuesta más o menos 1.400 dólares los tres partidos de la primera fase de Perú. Uno se inscribe y entra a un sorteo. Que hay más opción que para el partido este de ayer con Nueva Zelanda. Me imagino, claro. Y me dicen que hay pasajes, hay paquetes de 1.500 dólares hasta, bueno, pues. No, si la gente ya estaba comprando, antes de saber este resultado, la gente ya estaba comprando sus paquetes para Rusia, ya. No, ya estaban, ya. Ahí están las agencias de viaje, deben estar ahorita bien contentas. Ahí están. Los clasificados a Rusia. Ahí está la pantalla. Alemania, que es campeón mundial vigente. Bélgica. España, que ha sido campeón mundial. Inglaterra, que también ha logrado ser monarca del universo. Rusia como local, Polonia y Serbia. Muy bien, clasificado. Más equipos. Islandia, Francia, Portugal, Croacia, Suiza, Suecia con la vuelta de Ibrahimovic, aparentemente, y la selección de Dinamarca. El equipo de África. Muy bien, la Conmebol, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y nosotros, Perú. Ahí estamos. Con CACAF está México, Costa Rica y la selección de Panamá, que va a su primer mundial. Por África, Nigeria, Egipto, Túnez, Marruecos y Senegal. Vamos ahora con Asia, está Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán y Japón. Todos los continentes van a estar representados porque ha clasificado a Australia también. Australia. Australia. Y le ganó a Honduras. Miren, miren, miren. Y Perú, aplausos, señores, Perú. Los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Hemos obtenido la figurita número 32. Parece mentira, ¿no? La figurita vacía que estaba ahí, la 32 vacía ahí. Pero estamos al medio, en el corazón. Miren, qué volta nuestra bandera ahí. Hace 35 años que no veíamos esa banderita ahí. Parece mentira, realmente, ver a los clasificados y ver a la selección peruana. No está Italia, no está Ecuador, no está Paraguay, no está Holanda, no está Estados Unidos, no está Chile. Y está la selección peruana presente. Es increíble, ¿no? Y Ricardo Gareca decía que... Y Ricardo Gareca decía que...